Consejo de niños y niñas en Santa Fe Hola, nosotros somos de la Escuela San Arnoldo Jansen, número 1414 y somos quinto grado. Nuestra propuesta es hacer distinta actividad en el Parque Norte. Nosotros queremos que en el Parque Norte haya un playón donde tenga una cancha de fútbol y una cancha de básquet. Nosotros queremos también que haya un laberinto en el Parque Norte. Nosotros hicimos macetas para el Parque Norte para que haya más colores y para decorarlo. Nosotros también queremos que haya pizarra en el Parque Norte. Nosotros con cajones de madera hicimos estante y con botellas hicimos banquitos para hacer una zona tertulia en el Parque Norte. También queríamos que haya juegos de mesa como Memotelas, Dama y Ajedrez.